Bang, bang, click, click, click Yo, I bang, como un Rolling Stone Porque cada canción que suena aquí es pa' encender su joint O dos, o tres, el humo tiene forma de bonitas mujeres Estoy fumando con mujeres preciosas, buena onda Paso de bang, bang Menos bang, bang con armas y más bang, bang en la cama a cuatro con mucho amor El amor ya no está porque no tengo pasta y tengo que ahorrar Me dan ganas de ir al banco y decir bang Vengo a por lo mío, me lo llevo todo, voy a viajar por el mundo ¿Te vienes conmigo? Nos lo montamos como Bonnie en Clyde Pero mucho más guay, más fly, si no siempre queda el rap Dice que no se me suba, pero ya estoy high Bang, así suena cuando abro la boca, parece que habla al rimar O rime al hablar, y vosotros preocupados por molar ¿Acaso tenéis algo que contar? Bang, bang, solo ruido, soy fogueo, no me lo creo Habláis y no hacéis nada, de verdad, nada de verdad Solo falsedad, vosotros me vais a juzgar Bang, bang, I shut the sheriff Empezaré mi propio movimiento como el deathbred Reconoces nuestros uniformes, nuestra forma de andar Pues no hace falta preguntar, de por qué voy de black Que si voy a un funeral, si, al de tu style Bang, bang, bye, bye Lejos de aquí me traes malas vibraciones Como una ex Who's next? Who's bet? Como todos lleváis máscara, no sé hacia dónde mover Damn